Dime que te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Dime que te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Dime que te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Para la familia Olivos en Tucumbe, un abrazo Vamos a bailar y disfrutar esta noche Esta es la nueva producción de Escuadita Iris El Mix Mix, el Mix Bombas Para bailar y gozar aquí en Tucumbe ¡Locosa! Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo se van todas mis penas Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso que brindo se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Y la palma hacia arriba Palma, palma, palma hacia arriba ¿Dónde está la gente más alegre que grande su mano? Mano, mano, pa' arriba Hey, mano, mano, pa' arriba Hey, mano, mano, pa' arriba Arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Escúchalo, Perú Y todo el mundo entero Eso es lo nuevo Producción 2023 Primicia para la gente del Ducume El Mix Pumba Con Juanita Iris Y la voz del corazón Y también la gente Sentada en un mar Mis bebidas Me esloco mis lágrimas Sentada en un mar Mis bebidas Me esloco mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecordada les contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Y las manitos arriba Eso Fotofilmaciones Maxi Plus Aquí en Ducume Un abrazo Para todos mis amigos Que fueron parte exacta Fotofilmaciones Maxi Plus Aquí en Ducume Lo máximo muchachos Siga la fiesta Siga el sabor ¿Y con quién? Y es que me enamoré Locamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A la lenta Y con tu a mí Yo la quiero La quiero La quiero La quiero La quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y con tu a mí Yo la quiero La quiero La quiero Quiero tener Hasta que Dios Me lo permita ¿Y dónde están las mujeres Más alegres Que levanten su mano? ¿Dónde están las mujeres Más alegres? Arriba esa mano Y si son solteras Mucho mejor ¡Eso! Y la familia Chicoma También está presente Esa noche Chicas solteras Con las manos arriba Y la gente de tú come Con las manos arriba Eh, eh Con las manos arriba Eh, eh Síganos bailando ¿Dónde están las familias Chiroque Y la familia Chozo Que levanten su mano Arriba esa manito Para el amigo José En el día de su cumpleaños Y hit Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Si acabo que te quería Porque mañana me voy Si acabo que te quería Porque mañana me voy ¡Eso! Chíguese una bailecita Una bailecita Una bailecita Todas las mujeres Una bailecita Todas las mujeres Este es el sabor La caridad de Juanita Iris Y la voz del corazón Desde su llena Para todo el Perú Y para todo el mundo entero Y en especial Para la gente de tú come ¡Súbelo! Si me nombran en tu vida Si me nombran en tu vida Y no digas que fui tu amor Por favor Négalo todo Porque así será mejor Que se oculte en el olvido Lo que hubo entre los dos ¿Cómo dicen mujeres? Se acabo que te quería Se acabo que te adoraba ¡Eso! ¡Eso! Y ahora está el aplauso Para nuestro amigo José Mercedes Vengan los abrazos para él Y las manitas arriba Se acabo que te quería Se acabo que te adoraba Se acabo que te quería Y el amor que yo te daba Y la gente de tú come Tres tirapas cumpleaños Y Iji Iji